Música Nuestro invitado de hoy nació en la ciudad de Buenos Aires. Militante popular, Eduardo Anguita, fue detenido en 1973 y soportó la prisión y la tortura durante casi 11 años. Junto con Martín Caparrós, Anguita es coautor de La Voluntad, una obra fundamental para reflexionar sobre la historia reciente de nuestro país, en la que los autores elaboran un retrato de las organizaciones revolucionarias y de la militancia. Licenciado en Comunicación Social y con una larga trayectoria en periodismo gráfico, radio y televisión, Anguita dirige el semanario Miradas al Sur y se lo puede escuchar en Hoy Más que Nunca por Radio Nacional. Señoras y señores, con nosotros, Eduardo Anguita. Bienvenido a Puerto Cultura. Muchas gracias. Bueno, la primera situación extraña de este reportaje es que el reporteado es el periodista y quien reportea no. Pero la verdad es que no lo soy nunca en ninguno de los programas. Por supuesto, no todos los que vienen son periodistas. Pero me parece una característica interesante esto, ¿no? Porque muchas veces pareciera que el periodismo está de un solo lado. Y en realidad yo creo que vos, Eduardo Anguita, forma parte de una trayectoria periodística ligada al compromiso, ligada al intelecto, relacionada con la escritura. Así que estoy reporteando no solo al periodista, sino al hombre integral. Bueno, gracias. Y además porque yo creo que vos sos un hombre de la cultura y la comunicación. Con lo cual me parece que, no solamente por tu trayectoria audiovisual, como director de cine, sino como también militante, como escritor, esto de cambiar roles me parece que tiene que ser algo natural. Y además nos conocemos. Es periodista, bien. Lo ha demostrado. Además me parece que estamos retomando una vieja tradición, ¿no? Que se remonta en la Argentina a José Hernández, o del otro lado de pronto a Esteban Echeverría, es decir, o a Sarmiento. Esta relación entre intelecto, compromiso político. No digo en el caso de Sarmiento que yo comparta su visión política en su tiempo, pero sí una tradición muy propia del siglo XIX, donde no había una especialización tan fuerte. Época apasionante de la Argentina. Que vos tratás, estás recorriendo muy intensamente en un programa de televisión. Sí, el de CN23, sí. Y tuve el gusto de estar invitado. Sí, claro. Con Mario Porto y hablando de ese libro extraordinario de Colorado Abelardo Ramos, ¿no? De la patria latinoamericana. Historia de la nación latinoamericana, reeditado recientemente. Bueno, pero sos vos acá el invitado, así que eso tenemos que retomar un poco el sentido de este programa, que es conocer un poco a nuestro invitado y aprovecharlo, exprimirlo, ¿no? Saber todo lo que se esconde detrás de una vida, de un compromiso, de un... En fin, en este caso, de Eduardo Anguita. El comienzo del camino, el barrio, Palermo. Palermo, sí. Julián Álvarez y Santa Fe. Lo que me acuerdo, yo me mudé, nací en Liniersi cuando nos mudamos. Mi infancia, yo la asocio con el rugido del león. Porque estaba muy cerca del zoológico. Y en esa época había menos ruido de lo que hay ahora. Entonces, en las mañanas, cuando yo era muy chico, recuerdo el rugido del león. Sí, todavía, a veces cuando uno pasa, se escucha, a veces. A mí me ha pasado escucharlo. Es cierto que ahora, hace años que no lo... Es raro, ¿no? En Buenos Aires, despertarse, incluso con el olor a los animales también, ¿no? Bueno, y el olor que tengo presente de chico es el del asado. ¿El del asado? Sí, el del asado de las obras. Ah, sí. Lo tengo muy presente. ¿Hay un asado más rico que el de las obras? Bueno, y además el olor, ¿viste? Como es un asado que se hace rápido, medio chamuscadito, es intenso el olor, ¿no? Así que, sí, esas son dos, fíjate, dos cosas que tengo muy asociadas de chico. Y decís que empezaste el liñar, pero del liñar te fuiste pronto. Sí, tres años. No te fuiste a Estambul, digamos. Bueno, mirá, le estaba por decir a Mirka, pero vos me ganaste de mano. Pero llegaste, lejos llegaste, digamos. Sí, Álvaro Esjusto, Juan B. Justo y Álvaro Esjonte. Tengo muy poquitos recuerdos, pero justo enfrente de la cancha de Vélez. Y sí me acuerdo, fíjate vos, porque mi hermano tenía bicicleta, mi hermano es mayor que yo, y me acuerdo del bicicletero. De eso sí me acuerdo. Es uno de los pocos recuerdos que tengo, porque volví, ¿no? Eso va demostrando nuestra edad, digamos. Empezamos a describir el olor, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo era tu familia? Familia típica de clase media, mis padres de flores, descendientes de españoles. Los dos de familias pymes, fíjate vos. Abuelo materno, fábrica de sombreros, y abuelo paterno, máquina flexográfica. Tenía una fabriquita, una pequeña imprenta que hacía etiquetas, papel engomado, y digamos un buen pasar de mis familias de abuelos. Y mi padre estudió ingeniería, mi padre estudió en el autocrao, fíjate vos. Y mi madre maestra ama de casa. ¿Se hablaba de política en tu casa? En mi casa se hablaba un poco de política, bastante poco, pero lo que nos politizó, cuando digo nos politizó, sobre todo a mi hermano, que es tres años mayor que yo, y a mí fue que un tío mío, hermano de mi madre, un tipo de izquierda, le dijo a mi mamá, Horacio, por mi hermano, tiene que ir al Nacional Buenos Aires. Y así fue. Entonces esas cosas que, bueno, que el menor también tenía que ir, y así fue. El Nacional Buenos Aires es un colegio, tal vez es el colegio con más historia. Se remonta de pronto a la juvenilla de Miguel Cané. Y se remonta a lo que era el Real Colegio de San Carlos, que uno piensa Castel y Belgrano, tenés que pensar la galería de muchísimos de los patriotas, y después de gente como Miguel Cané, que fíjate qué curioso, que para mí era la Biblia juvenilia, y mucho tiempo después me enteré que Miguel Cané era el autor de una ley contra los inmigrantes que eran politizados. Porque cuando uno piensa en 1910, tiene que pensar en Miguel Cané como un dirigente político, precisamente, que fue el autor de una ley llamada Ley de Residencia, que era la ley por la cual cuando un inmigrante era más o menos combativo, el gobierno se permitía este derecho de extrañarlo. Así que, bueno, muchísima gente en ese entonces se perdió la oportunidad de participar en política en la Argentina por este hombre que uno lo estudiaba en el examen de ingreso al Buenos Aires como la cosa más natural. La ley no tuvo muchos resultados, de cualquier modo. Miguel Cané era un hombre de roquismo, es decir, una especie de fundador de lo que fue luego el Partido Conservador, que tuvo sus raíces en esa mímesis entre oligarquía y roquismo. Hay que recordar también que el roquismo no nace siendo conservador, nace siendo una especie de estribación del federalismo, ¿no? Ya que derrota a Mitre y a Carlos Tejedor en el año 80, si no me equivoco. 80. Época sumamente interesante, y justamente Jorge Abelardo Ramos creo que ha dado sobre eso unas pinceladas interesantísimas, ¿no? Para debates, pero... El revisionismo tiene mucho que tratar, y entre otras cosas esta característica polifacética de algunos hombres. No existe el blanco y el negro en la historia. Y sí, hay un Miguel Cané de Juvenilla. En Buenos Aires, dos barrios, Chacarita y Colegiales, llevan el nombre inspirado en Juvenilla. La Chacrita de los Colegiales era la chacra del colegio... no se llamaba Buenos Aires. O sea, primero Real Colegio de San Carlos, y después Colegio Nacional, y por último Colegio Nacional de Buenos Aires. Me parece que esa es la sucesión. ¿Cómo era el Nacional Buenos Aires? Porque hoy está muy politizado también. ¿Y en aquel entonces? Pues, ¿sabes qué? Yo tengo un doble cruce con la politización desde demasiado chico. Porque yo entré en el año 66. Golpe de Honganía. Golpe de Honganía. ¿Eso es junio? 28 de junio. Yo tengo un recuerdo. Mirá, tomaba el subte, el que venía de la croce. En ese entonces nos habíamos mudado cerca de Belgrano. Entonces yo me tomaba del 19 hasta Chacarita y de ahí el subte B. Bueno, y me acuerdo que yo solía cruzar por abajo del Cabildo. Y una mañana vi que estaban las bolsas de los soldados. Las típicas bolsas de trinchera o de casamata. Y un tanque. Y yo me acuerdo que era una cosa muy llamativa ver un tanque. Y un tanque que estaba sobre Hipólito y Rigoya en el costado de la Casa de Gobierno. Y no me olvido más porque llegamos y el Colorado García, que era un pibe que estaba, que era el capitán del equipo de fútbol. Porque, viste, lo primero que se arma es el equipo de fútbol. El Colorado García estaba con el guirio crónica. Y dice, golpe de Pistarini, golpe de Pistarini. Porque en realidad el que da el golpe, el jefe del ejército es Pistarini. Y lo que pasa es que lo recuerdo porque muchos años después el Colorado García fue desaparecido. O sea, está desaparecido. Y tengo esa imagen del Colorado García como el tipo que era el jugador de fútbol de la división, diciendo golpe de Pistarini. Bueno, al otro día no hubo clase. Pero al mes fue la intervención a la universidad. Y como el Colegio Nacional depende de la universidad, estudió sin clase, hubo represión, venían con los camiones hidrantes. Entonces yo desde los 13 años tengo ese cruce. Y el otro cruce es que yo iba a la juventud estudiantil católica, que estaba el cura Mujica. Que me llevaba Rosita Pajés Larraia, la hija de Antonio Pajés Larraia. Que era un niño mayor que yo y éramos amigos de la familia. Y así que ya tengo desde muy chico tengo este cruce con la política. Me invadió. Entró con los tanques en tu vida. Hay que recordar, porque estamos con voces inevitables, nos juntemos y hablemos de historia. Pero es interesante porque estamos hablando de una historia que vimos. La represión que mencionás fue la noche de los bastones largos. Y la manzana de las luces estaba a ciencias exactas. Es que el Nacional de Buenos Aires... Es la foto de la represión. Que estaba Filosofía y Letras y también había gente exacta. Estaba exacta también. Claro, estaba a la vuelta. Y fue la famosa noche de los bastones largos, que fue una represión contra los estudiantes. Que además llevó a una suerte de diáspora de los mejores cuadros universitarios. Y todo eso, ¿cómo lo ves en el contexto político? Porque ahora le hablo al Eduardo Anguita de hoy, ¿no? ¿Cómo ves en el proceso que luego te lleva a vos al compromiso político? Porque hubo un hecho militar que era una consecuencia de la historia anterior también. ¿Por qué Onganía da el golpe, digamos? Había un gobierno, el de Ilia, era un gobierno surgido de la proscripción del peronismo. Ilia gana con el 23% de los votos, un poco más que Néstor Kirchner. Pero con proscripciones. Pero con proscripto el peronismo. En esa época, muchas elecciones, los votos en blanco eran más que los votos en blanco. O sea, no votar a nadie a veces superaban al primer electo. ¿Cómo ves eso en el proceso tuyo, viéndolo en el contexto de una generación? Porque es una generación que se lanzó masivamente al compromiso político. Y en muchos casos, al compromiso político armado. Fíjate vos, si hoy tú tuvieras que definir de una forma sencilla, a mí me llevó, y creo que a muchísimos, nos llevó en ese momento a ver pocos los matices y las contradicciones. Cuando vos decís, Ilia, estás diciendo también la ley Oñatibia, una ley que retomaba la tradición de Carrillo en la salud pública, quería cobrarle impuestos a los laboratorios farmacológicos, pidiéndole rendición de sus libros de contabilidad. Es decir, bueno, cuando uno hoy piensa a algunas empresas que dicen, bueno, tenemos a la FIP pisándonos los talones, bueno, en buena hora. Si se recaudan tributos para mejorar el diario público y con eso redistribuir, uno dice en buena hora. Ahora, en ese entonces, un golpe de Estado terminaba con un proceso complejísimo, por supuesto, pero que, entre otras cosas, fue acelerado por alguna de las medidas de Ilia. Yo te diría, yo siento, no con melancolía, porque me parece que han pasado tantas cosas en la Argentina como para sentirse feliz y esperanzado, como para no estar ni triste ni melancólico, pero sí te diría, formé parte de una generación que vio poco los matices. Yo te digo, mis primeras asambleas de estudiantes a los 15 años, como no las podíamos hacer en el colegio, las hacíamos en la CGT de los argentinos, a muy pocas cuadras, o sea, íbamos caminando de ahí hasta la C de Paseo Colón, y entonces yo veía a tipos como Hongarro, Rodolfo Walsh, y por ahí al oído te decían, este es Rodolfo Walsh, y yo decía, ¿qué carajo es este? Y yo no tenía ni idea, y te decían, entonces ahí hacías como si lo hubieras conocido toda la vida. Bueno, y la posibilidad de conocer a toda esta gente se dio en un momento de mucha persecución. Entonces, bueno, buena parte de esa militancia que a mí me tomó como militante comprometido de una organización armada a los 17 años. O sea, yo a los 17 años decidí incorporarme a una organización que yo sabía que era una organización que empezaba a practicar la guerrilla urbana, y era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Con la conciencia que uno puede tener a los 17 años, pero sabía lo que estaba haciendo. Estoy entrevistando a Eduardo Anguita, que me está contando tu experiencia en relación a una época, una época que es fin de los 60-70, y que ha sido quien precisamente más ha revisado la experiencia individual en contexto colectivo, en un libro, este es el tomo 1, La Voluntad, escrito con Martín Caparroche. O sea que fíjense, estamos verdaderamente confirmando la premisa inicial. Estoy entrevistando al mayor periodista que ha tenido el periodismo argentino, valga la redundancia, en relación a esto de lo que estamos hablando. Vamos a seguir conversando en el próximo blog. Recién hablabas que en tus primeros pasos en política conociste a, por ejemplo, a Rodolfo Walsh. Subrayo, también dijiste Mujica. Sí. Ahogaro, pero Walsh sin duda me parece que debe haber tenido alguna. ¿Hablaste con él? Hablé en grupo. No tuve una charla nunca solas con él. Te hablo años 68, 69, el periodo del periódico de la CGT de los Argentinos. Y entonces alguna vez sí charlamos grupos de estudiantes del colegio con él. Y sobre todo porque él mismo nos entregaba el periódico de la CGT de los Argentinos. Era un tipo bastante lacónico, parco, ¿no? No era un tipo histriónico para nada. Más bien se lo veía como un tipo reconcentrado. Y bueno, era una época de mucha conspiración. El clima que se vivía en la CGT de los Argentinos era que llegaban grupos de militantes de distintos lugares y en general lapaleados, perseguidos. Entonces era un clima de mucha mandíbula cerrada, ¿no? Gran parte de ese clima vos lo retratás en la voluntad, ¿no? Uno, sin duda, hace poco la misma presidenta definía ese periodo como la dicta blanda. En general la dictadura honganía, Leviston, Lanusse, se compara con la dictadura Videla, Viola, Galtieri, Viñone. Y los 30.000 desaparecidos, bueno, sin embargo fue un periodo duro, ¿no? Yo tuve detenido en tres oportunidades en ese periodo y la represión era fuerte y hubo desaparecidos como Martis y Centeno. Sí, hubo varios desaparecidos. Hubo Pujals, Martis, Centeno, Verde, hubo una cantidad brandaza, hubo una cantidad relativamente pequeña, pero que es anticipatoria, ¿no? Porque ya era una metodología que de algún modo estaban ensayando. Que Argentina, ¿no? Porque vos hablabas del gobierno de Ilia y es anticipatorio el periodo de la dicta blanda, que fue una dictadura, pero también es anticipatorio el bombardeo de Plaza de Mayo, es anticipatoria la represión, la intervención de los sindicatos y la democracia acondicionada. Porque, por ejemplo, el gobierno de Ilia, que como subrayaste tuvo algunas medidas progresistas, tenía como canciller a Zavala Ortiz, uno de los participantes del bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? Esa era la Argentina y eso lleva a entender un poco el lugar que ocupaba el peronismo en esa época. ¿Cómo lo ves vos? Esta relación y el descubrimiento que los jóvenes hacen del pensamiento de izquierda, Che Guevara, la lucha armada y el peronismo. Esta síntesis que para muchos era imposible de concebir antes. Mirá, debo decirte, en primer lugar yo en esos, mis primeros, si bien mis primeros años los pasé en la JEC con Mujica, y conocí a varios de los que después formaron montoneros, yo me integré al PRTR, que era marxista. Y en realidad, sobre todo con Néstor Kirchner, yo creo que la revalorización del peronismo es imprescindible. Para cualquier pensamiento progresista de la Argentina, creo que no solamente rescatar a Néstor Kirchner como líder de esta etapa, sino entender la vitalidad que tuvo el peronismo para ser un contribuyente imprescindible de esta etapa. No solamente por la camiseta política de quienes estén en cargos de gobierno, en responsabilidades políticas, sino para entender la historia. Y te lo voy a decir en algo que releí hace poco de Rodolfo Walsh, porque muchas veces no se sabe que Rodolfo Walsh viene del antiperonismo. No es que viene de un nacionalismo a secas, viene de un nacionalismo antiperonista. Es más, hay una obra clave de Rodolfo Walsh, que es precisamente la que él empieza cuando descubre a Libraga, uno de los sobrevivientes de los fusilamientos en José Leán Suárez, en junio del 56. Él descubre a Libraga jugando al ajedrez, en una situación realmente casual, y empieza a adentrarse en una historia. Muy pocos meses antes, un año antes, él había escrito una especie de oda, una crónica periodística que era un escritor maravilloso, una oda a un marino que había bombardeado una columna de leales a Perón, en septiembre del 55. Y vos fijate que tenía la característica de que ese marino, que había sido derribado por los leales a Perón, es decir, estaban derribando en su recto, era un tipo amigo de su hermano Carlos Walsh, que era piloto de la Armada. ¿No estuvo en el bombardeo de junio el hermano? Bueno, el hermano tuvo que ver, en realidad nunca estuvo probado. Carlos Walsh habla en algunos documentales, me parece que sin autoincriminarse como bombardeador, pero sí como un tipo que estaba integrado a esa secta, porque convengamos que la Armada sublevada era una secta. Yo leí, en una investigación que estoy haciendo sobre el bombardeo, leí que el hermano hace una defensa, incluso, del bombardeo de junio. Recordamos, tenemos conciencia que este programa lo ven generaciones que de pronto no tienen por qué saber muchas cosas. El bombardeo de junio, 16 de junio de 1955, sobre la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, que produjo aproximadamente 400 muertos y más de mil heridos. Por eso es anticipatorio de un esquema represivo sin límites. Volviendo a lo que vos decías respecto de la impunidad y los antecedentes que hacen que, como dicen en la Argentina, tantos miles de desaparecidos, un antecedente de la investigación de Walsh es que el caso de los fusilados de José León Suárez lo pelea no sólo como investigador periodístico, sino también como testigo, acompañando un juicio que se empezó en La Plata. Terminó en la Corte Suprema de Justicia, que lo mandó a la Justicia Militar, aunque los fusilados eran civiles. Fíjate una curiosidad, el tipo que era como el fiscal que lleva el caso a la Corte y que da el dictamen para que vaya a la Justicia Militar el fiscal Soler. El doctor Soler es un tratadista de los más respetados por los abogados penalistas. Y uno dice, un tipo como Soler, que justificó asesinatos, tendría que producir en ciertos abogados una hecatomba ideológica. Porque decís, ¿cómo un tipo que es un tratadista, que hasta el día de hoy sigue siendo estudiado, va a decir, señores, a unos señores que se los fusiló de manera completamente ilegal, que eran civiles, le doy despacho para que esto se tramite en la Justicia Militaria? Y por supuesto, después los perdonó, ¿no? Hay algo interesante, creo que coincidiremos, en que la historia, amén de servirnos para hacernos más cultos, es básicamente el libro en el cual podemos aprender y tomar lecciones para la vida y para la construcción del futuro, ¿no? Y me parece que las páginas de ese periodo son bastante interesantes, porque los sectores medios que fueron antiperonistas, luego transformaron, sobre todo a través de sus hijos, en la base más activa que luchó por la democracia y por la vuelta de Perón. Y eso hay que entenderlo cuando uno ve la noche de los bastones largos. O sea, muchas veces la clase media se sintió fuera de la represión del movimiento obrero, pero llegó un momento que le tocó la hora. Y muchas veces pareciera que la clase media o ciertos sectores de la clase media olvidan esto. Que hay un proyecto político que a veces la clase media o sectores de la clase media creen formar parte y no forman parte. Ni son los dueños de grandes extensiones de tierra, ni son accionistas de grandes empresas. Son empleados con mayor capacitación. Y me parece que eso está en la historia, esa experiencia está. Y tal vez vos me puedas dar una visión en torno a esto y al compromiso político. Y a esta experiencia actual, donde muchos sectores medios repiten los errores del 55 en relación a comprender lo que es un proceso de transformación, de carácter popular. Como si miraran con desconfianza el ascenso de los sectores bajos o los sectores populares. Es un tema sumamente interesante y lo que vos decías desde el principio lleno de matices y contradicciones. Porque cuando uno repasa quienes integraron, no solamente de las organizaciones más combativas, sino en general de la militancia de la época de esa dicta blanda, muchísimos cuadros políticos surgen de familias gorilas, por decirlo mal y pronto. De familias donde en la mesa de discusión padres e hijos no estaban para nada de acuerdo. En La Voluntad nosotros describimos una escena que yo te digo que sería digna de una obra de teatro. Dos familias que son los Alzogaray y los Costa. Esto me lo relató Emiliano Costa, casado con María Victoria Walsh, la hija mayor de Rodolfo Walsh que murió en agosto, septiembre del año 76 y que él le dedica una carta a Rodolfo Walsh, le dedica una carta dolorosísima cuando muere. Bueno, estaban casados, fíjate vos. Costa se casa con Walsh y cuando se casa en el año 73 va. Costa era hijo de un comodoro, gorila. De origen socialista, pero el socialismo que había acompañado... El de Repeto, el de... bueno, en fin. Gioldi, le decían Norteamérico Gioldi. Costa era un gran tipo. Yo lo conocí porque después estuve preso con Emiliano Costa y el padre era un tipo extraordinario. Pero estaban, imaginate vos, en el casamiento estaban de un lado Rodolfo Walsh y del otro Costa, que habían estado, digamos, en dos bandos completamente diferentes. La hermana de Emiliano, casada con Julio del Sogaray, hijo del general Julio del Sogaray, que fue el que entró a la casa de gobierno a decirle a Ilia, él y Perlinger, retírese. O sea, partícipes imprescindibles del golpe de Honganía. Julio del Sogaray tenía un hermano, Juan Carlos, el hippie, que murió combatiendo en Tucumán. Bueno, cuentan, la Navidad del año 74 era una quinta, donde varios de los hijos ya eran militantes de la organización Montoneros y van a la quinta a pasar la Navidad. Cuenta Emiliano que en un determinado momento, como en cualquier Navidad, se escucharon ruidos de cañitas voladoras. ¿Qué hicieron los comensales? Bajaron las manos a la cintura. Porque cada uno de ellos, por distintos motivos, llevaba un hermano en la cintura. Entonces uno dice, es una escena impresionante que puede también a muchos asustar, pero fue una Argentina que llevó a cada uno de los protagonistas a que ante un ruido llevara la mano a la cintura. Creo que hay que desdramatizarlo en algún sentido porque acá están los juicios de lesa humanidad, de por medio, ¿no? Si no, esa Argentina podría haberse reiterado bajo distintas formas. Yo creo que acá el eje, la pata de la justicia de este proceso inaugurado el 25 de mayo de 2003 es imprescindible para poder volver de una manera más o menos pacífica desde el punto de vista del alma a esos períodos. Vos tuviste una experiencia militante y eso te llevó a estar preso a 11 años. Yo, como te decía, integré el PRTR, lo hice durante varios años y nuestra organización cuando llega el período de Cámpora toma una decisión que es no entregar las armas, por decirlo así. En realidad ninguna de las organizaciones entregó las armas, pero las organizaciones peronistas decidieron hacer una especie de tregua, no seguir el accionar armado. El PRTR en cambio sacó una consigna que yo después vi críticamente y creo que muchísimos de los que fuimos militantes de esa organización lo vemos críticamente que fue ninguna tregua al ejército opresor ni a las empresas imperialistas con una determinación de seguir con acciones armadas. Bueno, yo caí preso en una acción armada precisamente en septiembre del año 73 en la ocupación, la toma, digamos, por una unidad guerrillera de un cuartel. Entonces estuve, digamos, desde ese momento que caímos todo el grupo, tomamos el cuartel, nos rodearon, fuimos detenidos. Hay que decirlo, era un momento constitucional, de modo tal que si bien sucedieron una serie de cosas irregulares, fuimos presos legales. Por eso lo ves críticamente, digamos. Bueno, sobre todo lo veo críticamente porque me parece que el arte de la política no es solamente el arte de tener convicciones contra un sistema, sino el arte de saber dialogar con los sectores populares, saber comprender una cultura popular y saber comprender que en ese momento, después de 18 años, la vuelta de Perón era el resurgimiento del diálogo del peronismo que había estado en la clandestinidad. Lo que me decís establece una visión crítica de esa militancia armada muy distinta al algo habrán hecho que plantea la teoría de los dos demonios. O sea, estás planteando algo interesante porque pareciera que hay dos posturas, la justificación total pareciera, obviamente no para nosotros, la justificación total o el repudio que equipara la represión del Estado a la militancia armada de las organizaciones paramilitares, militares, digamos. Sí, yo creo, Jorge, que uno, cuando asume la responsabilidad, tenga la edad que tenga, tiene la obligación de nunca olvidarse de esos temas y revisitarlos y repensarlos, ¿no? Yo cuando hablo con mis compañeros de militancia siempre reitero que el compromiso con quienes lucharon y cayeron y están desaparecidos o murieron en combate es un compromiso vital y es un compromiso que yo en mi caso no renuncio en absoluto, siento esa época como la época más fértil de mi vida, pero también tengo que tener una actitud crítica en primer lugar porque estamos en una Argentina en transformación y porque muchísima gente de repente o lee la voluntad o ve tu programa o programa o sigue las actividades que vos hacés como Secretario de Cultura o escucha mi programa y bueno, y quiere saber qué piensa uno de lo que hizo uno mismo. Bueno, me parece que tiene, uno tiene la obligación de ser crítico en el sentido global y además de ser punzante con aquellas cosas que, visto los resultados y analizando con otros compañeros de la época también, decir, bueno, hay cosas que a uno humildemente le parecen mal. Sos un sobreviviente porque estar 11 años en prisión tuviste, perdón, la suerte de caer en el 73 detenido, si caías en el 76 no estaríamos hablando, no estarías aquí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es una experiencia que me parece que es bueno hablarla, ¿no? Muchas veces, a mí me ha pasado de compañeros que han estado detenidos que uno dice no sacar el tema, hay ahí heridas abiertas, pero hay muchos, sobrevivientes como vos que además han tenido una posición revisada y muchos hoy acompañan el proyecto y muchos utilizan ese argumento para anatemizar la actual etapa kirchnerista. Mira, los primeros años, primero que estábamos en una situación, te diría, los dos primeros años en una situación cómoda en el sentido de que éramos reconocidos como militantes políticos y con un régimen carcelario muy soportable, con visitas, con televisión, podíamos hacer reportes, comíamos bien y demás. ya a mediados del año 75 las cárceles empezaron a ser un lugar muy muy duro y con el golpe fueron tremendas. Yo te diría factor crucial sentirte parte de un colectivo. Cuando digo sentirte es al principio la convivencia, no sea que tuvieras momentos de que estar encerrado y momentos abiertos, vivíamos juntos. y después el hecho de que aunque estuvieras aislado lo que más sentías era la presencia de tus compañeros, aunque estuvieras en un calabozo de castigo, aunque estuvieras en un pabellón donde estaba el de al lado encerrado, te golpeabas y hablabas por morse una velocidad que ni te puedo contar o veías a uno que estaba enfrente y hablábamos con las manos también una velocidad notable y todo eso no solamente eran diálogos humanos sino sobre todo intercambio de información vital para poder sobrevivir porque estábamos en situaciones más que precarias te diría. Mientras tanto pasaban cosas afuera y en tu caso al drama de la prigión se agrega la detención de tu madre. Sí. Sí. En realidad al principio yo estaba casado yo a los 20 años me casé y al poquito tiempo caí preso y entonces la detienen a mi esposa a Wanda la llevan a la ESMA y por suerte salvó la vida estuvo muchos años presa y mi madre nos iba a visitar y mi sobrero también me venía a visitar a mí nos iba a visitar a los dos y en un momento en el año a principios del 77 en la cárcel de La Plata Camps que era jefe de policía digamos uno de los así emblemas del genocidio armó un sistema de rehenes y entonces en la unidad 9 de La Plata a fines del 14 de diciembre del año 76 armó y llevó unos 30 militantes de Montoneros al pabellón 1 y unos 30 militantes del PRT para el pabellón 2 nos dejó de rehenes y bueno muchísimos compañeros de ahí fueron asesinados o están desaparecidos y también nos secuestraron a muchos de nuestros familiares y en ese contexto la secuestraron a mi madre y está desaparecida sin duda hay que tener mucha voluntad y mucha fuerza para salir entero de eso yo te diría en la cárcel si no estás muy convencido de que tu lucha es una lucha social es una lucha que pensás desde Espartaco hasta el año 5000 te pasa una planadora por encima porque digamos la sensación de todos los compañeros a los cuales le secuestraban la familia era una sensación de un es el abismo cuando vos decís mateme a mi pedís a gritos no lo gritamos porque uno tenía una disciplina donde sabías que no podías gritar sabías que no podías salir de la rama pero digamos pedías a gritos mateme a mi que es lo que hacían con otros compañeros y hacían lo que hacían era pegar donde más duele además donde cada noche podía ser la última por los traslados si 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 vos es que mirá lo que es la perversión banalizada nos pasaba en esa canción te agradezco señor un día más que no sabía si era una tomadura de pelo y y era eso una especie de advertencia de agradecer esta noche porque a lo mejor mañana no y de hecho bueno muchos compañeros Dardo Cabo uno de los que fue el primero de la serie de ejecutados en los pabellones unidos de la plata fue Dardo Cabo que era digamos uno de los militantes de la CGT de los argentinos su padre Armando Cabo un dirigente de la resistencia bueno vamos al próximo bloque y seguimos conversando de estos temas fuertes dolorosos con Eduardo Anguita cuando se recupera la democracia todavía estabas detenido si saliste en el 84 84 la voluntad sin duda fue una característica de tu resistencia personal y de la resistencia de muchos pero también fue el título que elegiste junto con Martín Caparroz para escribir una revisión la más completa seguramente del proceso que llevó a miles de jóvenes y militantes a a comprometerse en un periodo que va de 1966 a 1978 acá hay experiencias bueno de muchos conocidos en Bar el Cadre Elvio Vitale Nicolás Casullo Horacio González Horacio González sí está bueno la Horacio González es muy interesante porque uno uno ve en esas dudas del intelectual que ya están presentes ¿no? ¿cómo fue escribir la voluntad? ¿cómo nació la idea con Caparroz? en realidad nació la idea de escribir un libro breve y terminamos escribiendo tres tomos que publicó primero Norma y después la misma edición se hizo en cinco tomos que cualquiera puede apreciar cinco tomos de ese tamaño nos pasamos tres años y pico la idea al principio era escribir cuatrocientas páginas cuando empezamos a entrevistar a quienes nos contaron su vida para que nosotros la narráramos al principio decíamos bueno cuesta hablar y cuando muchos de los entrevistados empezaban a hablar no querían parar de hablar entonces dijimos bueno y sigamos sigamos y así nos pasamos tres años y medio cuya única actividad de los dos de Martín y mía era escribir entrevistar consultar bibliotecas en esa época no vi internet y y bueno y escribir y nos pasamos tres años y medio trabajando a destajo uno de los cuasi protagonistas es en Bar El Cadre Cacho El Cadre vecino tuyo a la vuelta la madre vive mi mamá y ella son las dos mujeres mayores del barrio yo me acuerdo de Cacho yo era un pibe y ya Cacho estaba detenido lo dejaron venir un día lo trajeron de prisión para por el velatorio de un hermanito menor este me imagino bueno Cacho además es una persona muy tierna cuando hablaban con él era pura ternura también sobreviviente de torturas prisión bueno el reencuentro primero Cacho es un capítulo aparte porque además te digo hasta último momento Cacho era un tipo que vos te encontrabas a escenar y decía espera porque tengo que llamar porque hay unos compañeros de Santiago del Estero que necesitan apoyo y entonces voy a ver si junto unos pesitos era así al estilo militante de los viejos tiempos de la resistencia Cacho siguió siendo así y después bueno ir a la casa cuando estaba el padre vivo y lo que era la familia de Cacho y bueno la madre yo estuve hace muy poco en un homenaje a Felipe Vallese organizado por el hijo donde estuvieron la madre y la tía en Plaza Irlanda un día frío y estaban la madre y la tía de Cacho sí Cacho es es una historia en sí misma otros compañeros queridos que no están como bueno Elvio Vitali Nicolás Casullo donde uno ve todo lo interesante de la voluntad es que uno ve los ve como ve los procesos las motivaciones de alguna manera convive con las experiencias individuales una época donde pronto están los Beatles está el Ditela está todo ese mundo que vivió nuestra generación que era un mundo cargado de motivaciones ¿cómo te llevaste en este trabajo a dúo con Cacho? Bárbaro Bárbaro Martín es un tipo sumamente inteligente y un trabajador notable así que bueno nos conocíamos él es menor que yo pero nos conocíamos desde chicos digamos y fue un gusto hacer este trabajo juntos vos sabés que trabajábamos juntos pero separados cada uno en su casa y algo que yo te puedo decir que revela el paso de los tiempos muchas veces decíamos nosotros cuando nos invitaban después a presentar los libros y a charlas los primeros años del 66 hasta el 73 eran años de mucho entusiasmo en la militancia y entonces en la escritura no tomaba mucho envión con eso hubiera sido imposible escribir los años del 76 al 78 si no hubiéramos tenido ese envión porque la tristeza y el llanto que uno lo embargaba escribiendo solo las historias del 24 de marzo del 76 bueno del último año del 75 con la triple A también durísimo pero particularmente desde el 24 de marzo hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido esa voluntad tallada en el periodo de eso y respecto del nombre hay una cosa muy curiosa en un determinado momento nosotros tomamos el nombre que fue lo tomó Martín el nombre de la carta que le deja el Che a la madre cuando se va a Bolivia que ahora no me acuerdo la frase exacta pero él dice estas piernas flacas sostendrán mis pulmones cansados porque él tenía asma y con esta voluntad gracias a esta voluntad que he esculpido que he cincelado con el correr de los años y ahí entonces la palabra voluntad resignificaba una cosa que estaba en el ambiente en esa carta maravillosa de lo que es la relación de un hombre nada menos que como él Che que le escribe una carta una ternura a su madre extraordinaria bueno Eduardo nos acompañan como todos los programas alumnos en este caso de la Escuela Municipal de Periodismo del 3 de Febrero de Comunicación de la UBA de la Escuela de Teatro La Odisea como verás me quedan montones de preguntas a mí pero tengo la obligación de darle la palabra a nuestros invitados primera pregunta Eduardo Daniel Brown estudiante de la Universidad de Buenos Aires de Comunicación Social después de estar 11 años en prisión y salir a la sociedad nuevamente ¿cómo cree que esta recibió la figura de un militante? es una pregunta difícil de contestarte porque uno también tiene el riesgo de caer en la profecía autocumplida de que te van a esperar mal ¿no? yo te diría lo que a mí me motivó en ese momento era el ejemplo de muchísimos otros compañeros que habían salido antes y que lo primero que hacían era tratar de reinsertarse en la vida cotidiana entonces para mí era empezar escalón por escalón buscando trabajo y reinsertándome en la vida estudiantil o sea que busqué trabajo me costó conseguir como le puede costar a cualquiera y me anoté en la Universidad de Buenos Aires hice el ciclo básico común y cursé Daniel la carrera que vos estás cursando ahora la de Comunicación Social muy bien gracias otra pregunta soy Roberto Presas estudiante de periodismo de la Escuela Municipal de Artes y Comunicaciones de 3 de Febrero le quería preguntar Eduardo buceando antecedentes me enteré que había percibido una indemnización por el secuestro de su madre desaparecida y había formado o fundó un hogar para niños de la calle ¿continúa con esa obra social con esa movida? mira esto lo hice en el año 2000 y la asociación funcionó hasta el año 2007 al principio con los esfuerzos como vos decías de la indemnización que había cobrado y después por sistemas con los juzgados y con la Ciudad de Buenos Aires digamos por los chicos que estaban en esta institución en esta casa que estaba en el barrio de Guarnes en Villa Crespo percibiendo un dinero cuando asumió el ingeniero Macri en la Ciudad de Buenos Aires decidieron que una institución como esa que había crecido muchísimo no era la conveniente entonces en vez de cerrarnos nos dijeron sutilmente que teníamos que tener más chicos y nos iban a dar lo que ellos llamaban becas fijate el nombre becas cuando en realidad era un trabajo rearmado de chicos por eso llamaba el armadero que nos iban a dar menos plata para que tuviéramos más chicos lo cual era absolutamente imposible porque lo hacíamos a voluntad y entonces ahí nos reunimos con los compañeros que hacíamos eso y dijimos que se vaya a hacerlo con las organizaciones que apoyan al PRO nosotros lamentablemente cuando le dijimos eso llegaron con dos camiones se llevaron a los chicos porque como son chicos que están digamos en situaciones o de juzgado de asistencia social se los llevaron y nos dejaron prácticamente ni saludarlos muchas gracias de nada Silvia Cavadini de la escuela de periodismo de 3 de febrero al escritor cuando se posicionaron con Caparrós frente a lo que iba a ser la primera obra de esta gran obra monumental ¿cuál era la intencionalidad? hacer una crónica histórica hacer una narración vivencial un poquito un poquito de eso y sobre todo lo que uno lo cautiva al principio que más que el género que va a utilizar o el estilo con el que va a narrar es la pregunta que te carcome y la pregunta que a nosotros nos motivó que era mirándonos al espejo de algún modo era ¿por qué una sociedad como la Argentina de clase media con tanto científico con tanto escritor que siempre decía que había democracia se habían contado repentinamente con una juventud que había sido perseguida y que se vio a resistir con las armas entonces queríamos con esa pregunta como disparador interpelarnos e interpelar a muchísimos de la decena o casi 20 personas que narramos sus vidas así que bueno salió este mix entre crónica histórica por eso en la voluntad hay muchísimos relatos que son relatos de época bueno desde cuando llega Armstrong a la luna o desembarcaron los norteamericanos en Vietnam que está contado como crónica hasta las historias de vida narrarás con el estilo de literatura de ficción no ficción o este género de relatos de hechos reales como suele decir en castellano gracias bien una última pregunta Eduardo soy Augusto de la escuela de teatro La Odisea de la escuela integral para el actor y le quería hacer dos preguntas en una qué otro libro escribió en la época de la dictadura que lo llevó y lo plasmó hacia ella y luego qué opinan las secuelas que dejó dicho proceso yo durante la época de la dictadura si yo escribí durante la época de la dictadura yo estaba preso y lo que recuerdo es haber escrito en algunos cuadernos gloria lo que me acordaba de memoria de los libros que me habían sacado y me sacaban los cuadernos gloria y uno de los libros que yo más recordaba era de Aldo Ferrer la historia económica argentina y lo reescribí varias veces y varias veces me lo sacaron pero yo no podía escribir en ese entonces tampoco pensé que algún día iba a ser periodista o escritor así que gracias Aldo Ferrer es interesante porque en la voluntad está presente siempre ese contexto y hay un fragmento que relata el año si no me equivoco es el 70 o 71 o 71 Aldo Ferrer es ministro de Leviston que me moría claro y me acuerdo de algo muy interesante que yo lo recordé gracias a la voluntad porque me acuerdo de haber estado en un paro activo el 22 de octubre del 70 este que yo quedé conmovido porque este es el porteñazo porque salían había miles de obreos en la calle me acuerdo que se lanzó la represión pasó un patrullero me apuntaron con una ametralladora yo hice así como si sirviera de algo y bueno no tiraron el recuerdo personal creo que toda la obra está llena de una de un relato que le da vida que no es frío que no es estadística pura que no es académico creo que la mayor virtud es que esto no es no es un libro académico es un libro vivencial escrito por alguien que ha vivido esta época y lo de Aldo Ferrer bueno Aldo Ferrer soy un hombre de quien hay mucho mucho que aprender por lo cual demuestra también que no era blanco ni negro que por ejemplo Oscar Allende que es una persona recordada apoya una etapa donde la dictadura confundida incluso busca caminos de nacionalismo popular y Alende Apoya Aldo Ferrer había sido ministro todo esto está en el libro y es muy esto lo investigaban ustedes tuvieron ahí nace tu vocación periodística por la historia en realidad sí sí ahí nace digamos todas las lecturas de la militancia de algún modo eran como como semillas que estaban esparcidas pero sí ahí nace y tenemos un presente que donde bueno el periodismo es hoy parte esencial de tu vida miradas al sur la televisión radio nacional contame un poco de esta experiencia sí esta etapa ha sido generosa conmigo te lo puedo decir yo creo que ha sido generosa con 40 millones de argentinos sí 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 pero conmigo algunos no se dan cuenta yo digo cuando como decía Perón ya se van a dar cuenta cuando vengan los que me sacaron y ahí se dieron cuenta los 20 millones se dieron cuenta por lo menos 18 o 19 millones mirá yo había hecho radio como productor así en distintas épocas después me llamó Daniel De Luca un colega que quiero mucho me llamó cuando era director de Radio Provincia entonces durante unos años se hacía un programa los sábados que la verdad que salía lindísimo ahí en La Plata con un equipo de gente maravillosa y eso me sirvió de entrenamiento porque un día me llaman y me dicen bueno y cómo te ves en la mañana de Radio Nacional con Carlos Polimeni y uno viste por más que juegues en Sacachispas y te dicen che te llaman del Milan sacás pecho y yo la primera mañana que fui a Radio Nacional y yo digo y esto cómo se come y bueno este fue lindísimo y te digo yo me levanto muy temprano y todas las mañanas me digo qué generosa qué es la radio conmigo pero en serio he escuchado muchísimo muy buen programa Carlos Polimeni además un tipo inteligentísimo gran periodista verdaderamente inteligente compartimos un primer tiempo después ahora Carlos está en otros horarios bueno los cruzamos como siempre pero así que bueno un presente muy lindo de periodismo yo creo que en realidad es un momento muy interesante para el periodismo porque también es un momento donde hay que rescatar los matices hay que pensar que esta adecuación que tienen que hacer los empresarios de medios de sus inversiones que es lo que establece la ley de servicios de comunicación audiovisual crea una tirantez muy grande entre los periodistas y muchísimos periodistas tienen que saber que nos debemos primero la verdad y segundo una agenda periodística que no sea mezquina ni maniquea entonces tenemos desafíos dentro de los que nos permite la realidad de los medios en los cuales estamos de no seducirnos por lo fácil y a veces la agenda periodística te plantea temas que no son agradables y que uno tiene que contar cosas que aunque ideológicamente no comparta tiene que haberlo porque son parte de la agenda entonces me gusta un periodismo comprometido pero al mismo tiempo que sea abierto de agenda es un periodo también donde está muy activa la revisión de la historia la búsqueda de explicaciones en la historia la memoria histórica y estás transitándolo en un programa de televisión con muchas ganas me largué después de que Pacho Donnell tuviera la peregrina idea de invitarme a sumarme al instituto de revisionismo histórico y dije buen momento para plantear la historia en debate así que fuiste de los primeros invitados con alguien que yo quiero y respeto y que además es gran amigo tuyo que es Mario Porto ¿seguís grabando en el museo del Bicentenario? a veces en el museo del Bicentenario ahora estoy variando por ejemplo el otro día fui a la fundación Madre de Plaza de Mayo y me sentí tan a gusto Ebe de Bonafini nos recibió a todo el equipo como dueña de casa como ama de casa y entonces te permite otras cosas así que estamos variando y quiero decir que cuando hablo de Mario y de vos además de hablar de dos consagrados hinchas de San Lorenzo sufridos hinchas de San Lorenzo he tenido el privilegio de que los dos me hayan invitado a participar de las presentaciones de dos muy buenos libros sé que vos seguís insistiendo con la historia de Juan y Eva que me parece una obra que ojalá también sigan muchos tomos bueno ven el programa termina como empezó el periodista comentando al entrevistador pero bueno el aplauso es para vos gracias gracias ayer 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 Era y gana, era y gana Era y gana, era y gana Era y gana, era y gana